La obra es la persistencia de una cierta materialidad que tenga que ver con la realidad directa, que son los elementos que forman parte de la realidad. Para mí el material es algo que puede ser encontrado en la calle o cualquier cosa. Yo algunos zapatos los mezclé con nylon, con plástico. O sea, no me impido nada que me llame la atención, que lo encuentre, que con eso puede hacer algo uno. Yo creo que el ser humano no puede estar solamente en dos dimensiones, sino que uno tiene que tener una visión mucho más amplia y la vida continúa y si hay que crear otro tipo de elementos, se hace para que el arte esté metido, ¿verdad? Como creación y bueno, tú no puedes encerrarte en tu casa y decir hasta aquí se acabó la película y ahora ya no más, al contrario. Todos los días están apareciendo ideas nuevas, distintas, gente más nueva, más joven. Me ha tocado un poco estar en todas partes, viviendo en todas partes en distintos momentos. Yo nací en un pueblo que se llama Montesquieu. Sabía pintar paisajes, también las calles de mi pueblo. Yo pinté de muy chico. Mi padre era muy muy obsesionado en la pintura. Incluso mi padre me compró una caja, que creo que todavía la tengo aquí, que es la primera caja de pintura de olio. Y yo eso le agradecí a mi padre, que tuviera esa capacidad de compresión, ¿me entiendes tú? Mi padre realmente tenía un cariño loco por lo que uno hacía. Con apenas 12 años, José Balmes y su familia llegan a Chile en el barco Winnipeg, que trajo a más de 2.000 refugiados de la Guerra Civil Española. La travesía fue resultado de las gestiones del poeta y diplomático Pablo Neruda, con el apoyo del presidente Pedro Aguirre Cerro. Fui alumno primero, yo me recuerdo muy bien, del liceo Manuel Barros Borgoño. Y enseguida a la escuela de Bellas Alte, y donde conocí a Gracia Valle también, don Pablo Burkart, era una persona que se ha olvidado. Por ejemplo, Burkart fue un gran profesor nuestro, un gran artista que queríamos mucho. A él casi no corregía, porque se daba cuenta que teníamos algunas ya ideas, o sea, él te estimulaba fundamentalmente. Para mí fue fantástico, imagínate, después de llegar a la guerra de España, llegar a Santiago de Chile y uno está ahí prácticamente a la universidad. A fines de los años 50, José Balmes forma el Grupo Signo. Junto a sus compañeros de la Escuela de Bellas Artes, Alberto Pérez, Eduardo Martínez Bonatti y la reconocida pintora Gracia Barros, con quien se había casado unos años antes. Poco a poco, te fijas, te voy abandonando el óleo tradicional. Trabajo con los elementos de la realidad, me meto tierra, me meto piedra, me agrego toda una serie de materiales que a mí me sirven. O sea, el material está en función de ciertas ideas, de ciertos deseos, casi táctiles también, y teóricos también, e imaginativos que uno tenga. Por lo tanto, cualquier material puede ser útil en función de lo que uno quiera hacer. Gracia tiene una capacidad de más de dibujo y siempre está la presencia del ser humano en la obra de Gracia. A mí, como quien dice, los hechos que sucedieron con esa presencia, te fijas, eso me interesa mucho. Cada uno tiene su mundo que tiene una cierta relación con el mundo de ella y el mío, pero la forma de expresarlo no puede ser igual, ¿me entiendes tú? Para José Balmes, uno de los pintores y referente más importante del siglo XX es Pablo Picasso. El artista español es uno de los fundadores del cubismo, vanguardia artística en la que se destacan las formas geométricas de los objetos y personajes representados de manera abstracta y alejados cada vez más de la pintura tradicional. La pintura guiérnica es una de sus obras más reconocidas, donde plasma su visión respecto de los horrores vividos durante la guerra civil española. La obra viene con la vida, con lo que uno es, lo que uno piensa, la relación que establece con los demás. Es igual que la persona. Te fijas tú, yo no sé, yo estoy más viejo, de repente estoy más gruñón, la obra también es así, te fijas tú, se pone más pesada, te pone más, de repente, qué sé yo, a lo mejor hasta más difícil de entender. Para mí no es la pasividad, es algo que te inquieta y te jode. Entonces, eso tú tienes que expresarlo de alguna manera. Cada uno se mueve y se agita en función de estos estímulos que van apareciendo, estímulos visuales, estímulos sensoriales, estímulos conceptuales. Entonces, tiene que abrir el mundo. El mundo no puede ser una cosa que está limitada, ya con una estética definida, con los puntos de vista político y social definidos. Tú tienes que entender el mundo en su amplia creatividad y en su amplia visión de las cosas y que es un mundo que está permanentemente cambiando. Uno está abierto siempre y, por lo tanto, puede, puede, si tienes suerte en la creación, que a partir de eso, tú puedas dejar algo que te impronta personal con respecto a la vida, a los seres humanos, a las palabras. En ese sentido, el trabajo yo siempre. Y si alguien me dice, ¿qué es el arte? Bueno, para ti, yo lo he dicho. Yo lo he dicho, si yo lo supiera, no se lo diría nadie. Porque es todo, es todo. Eso es, todo. Habiendo vida, puede haber arte. Sin vida, ahí sí que no hay 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 arte. Sin vida. Sin vida, ahí sí que no hay arte. Gracias por ver el video.